Estamos con Aron Navarro después de la final, se logra el objetivo, Navarro dale vuelta y quedarse con el título aquí entre su gente. Sí, creo que a pesar del rol de la tribuaya, nunca dejamos de creer en nosotros mismos, gracias a Dios hacemos la faena, con tres goles que sabíamos que los íbamos a matar y al final ahí nos pulsan a uno, cosa de locos, porque siempre nos quieren joder por todo lado, pero gracias a Dios se nos da. Importantísimo, había un versus entre aficiones por el tema de títulos, Antigua buscaba empatar a Xelahú en 5 y ustedes logran darle a la gente algo que te tocó vivir también en el torneo pasado, que era que Xelahú no quería que Antigua la empatara y hoy logran la sexta luna. Sí, gracias a Dios, creo que estaba ese borbo pero lo quitamos ya y ahí le sacamos 8 por aquello, las dudas. Fuiste de los mejores jugadores en la ida, te tocó ahora no poder ingresar de titular, pero al final le ingresas y aportas al equipo para conseguir hoy el sexto título para los superchivos. Sí, son roles que hay que asimilar, le agradezco mucho al profe porque confía mucho en mí, por algo me trajo y qué más premio que el título, ¿verdad? ¿Qué crees? Ya lo platicaste ahorita, el profe ha sido importante a Marín y a Toro para conseguir este título, pero ¿qué crees que hizo el conjunto, los jugadores para poder obtener la sexta luna para los aficionados? Desde un inicio nos comprometimos y gracias a Dios se nos dio y creo que ese es el fruto del trabajo arduo, tres veces al día, todo eso sumó hasta hoy, ¿verdad? La última, Aaron, tenés como amorido con el título, lo conseguiste con Cobán y ahora con Xelahú, dos equipos departamentales. Sí, exacto, con Wastak gané un bicampeonato también, ahí gané cuatro títulos, tres de liga, uno de copa y ahora con Cobán y otro, ahora con Xelahú, exacto. La verdad no tengo palabras para graciarle a Dios. Ahí está, muchas gracias.